El DANE dio a conocer que la inflación mensual en junio se ubicó en 0,15%, un dato que según el gobierno permitirá que el consumo siga presentando una recuperación. La inflación anual hasta junio del 2018 se ubicó en 3,20%, muy cerca de la meta de largo plazo del Banco de la República. En general las expectativas están en el rango nuestro, va a depender mucho del precio de alimentos y de tasa de cambio y del precio de energía. Esos tres ítems van a ser muy importantes, pero estamos bastante tranquilos en materia de inflación. El DANE también reportó que en junio los gastos de vivienda, vestuario, salud, educación y diversión fueron menores a los presentados en el mismo mes del 2017, lo que contribuyó a la estabilidad en los precios.